Oye, pero por otra parte, siguiendo con mi querido Eugenio Derbez, que eres tremendo, Eugenio, bueno, pues él confesó que estaría dispuesto a dejar la actuación por una sola razón. Este fin de semana se estrena en todos los cines del país la película Complot Mongol, con un elenco estelar encabezado por Javier López Chabelo, Damián Alcázar, Bárbara Mori e Eugenio Derbez. Esta investigación está tomando causas que no me satisfacen. Ay, qué le pico. Es precisamente Eugenio quien confiesa que fue lo que le atrapó de su personaje y por qué elige participar en esta cinta. Pues se me hizo muy interesante el hacer algo diferente de lo que hago en mi carrera. Es un tipo de caracterización mucho más aterrizada, mucho más real, no como las que hago en mis programas, que son un poquito más superficiales. El poder hacer un personaje que, aunque no está basado en alguien real, pues sí lo está. Está basado en todos estos políticos, en esta clase política mexicana de los sesentas, que no ha cambiado mucho la clase política de ahora, pero sí, es otro tono y para mí fue un reto actoral muy interesante. Eugenio Derbez, quien ha llegado a pisar fuerte el cine en Hollywood, sorprendió al responder cuál sería la única razón por la cual estaría dispuesto a abandonar su carrera de actor. Ha sido director, ha sido productor, actor, obviamente. ¿Qué es lo que más te gusta de todas estas facetas? Todas son distintas, pero ¿cuál es la que más te llena? Dirigir. Si tuviera que escoger, me quedaba con la dirección. Es la más difícil también, debo decirte. De todas, creo que dirigir está muy, 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 muy cañón. Pero por lo mismo, a mí me gusta más. Como que la adrenalina de la dirección y el estar en control de todo y el proceso creativo es todavía más intenso que el actoral y el como productor. ¿Esa faceta podría ser que en un momento dado tú te alejes de esta parte de la actuación por seguir la parte de dirección? En algún momento dado, en un futuro, sí. No descarto dejar adelante las cámaras y pasarme atrás. Finalmente, el ser director es lo más importante que hay del mundo en Hollywood. Claro. O sea, el nivel que tiene, por ejemplo, González Iñárritu, para hablar de poros mexicanos, un del toro, un cuarón y demás, es otro nivel. Más arriba que cualquier actor, que cualquier productor, el ser director es el escalafón número uno de la industria del cine a nivel mundial. Entonces, Eugenio no está tan perdido, ¿no? Fíjate que, bueno, sabemos que viene, ¿no?, también promocionando Dora la Exploradora, está el complot mongol, pero va a ser, yo estuve platicando con él hace como dos meses, y va a ser una, es una película francesa que se llama El Ballet. ¡Órale! Que está buenísima, buenísima, es una comedia. ¿Y habla francesa él? No, pero es una comedia que la están adaptando. Me imagino que inglés. Sí, yo me imagino que inglés. Me imagino que va a ser película, exactamente, para el cine norteamericano. Pero, bueno, pues ahí va a estar actuando, dirigiendo, y mi querido Eugenio ya puede hacerlo, ¿no?, con una gran, gran calidad y talento. Se lo ha ganado él, él se lo ha ganado. Y ¿sabes qué? También, hablando del tema de dirigirlo, dices muy cierto, Gustavo, Eva Longoria ha rechazado, digo, no rechazó totalmente el ya no estar como actriz, pero ahorita ella produce y dirige, y la ves con su banquito, porque es una mujer de estatura baja, y se sube a las cámaras así, de engrúa, y se pone a ver, y le gusta más la adrenalina y el rush de estar llevando la historia como ella quiere. Entonces, eso es muy... ¿Qué es el rush? El rush es como el sentimiento de que... La adrenalina. La adrenalina. Exactamente. Como la tensión de... Sí, 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 esa adrenalina padre, o esos nervios padres de poder llevar un proyecto a cabo y sacarlo adelante. Esa como pasión podría ser. Exactamente. Esa palabra me gusta porque cuando trabajo ahí, luego para, también con los gringos de Miami, dicen, es que es el rush. Apasionado. Pero la gente tenemos que saber. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.